Música Y así se goza, gozalo, donde se puede ver la gente de Chari, la gente de Chari va arriba en la mano, sí, sí, sí Y así se goza el grupo más del aire pura acá, la gente de Chari, la gente de Chari Y venga a decirle la gente de Chari, esta buena gente de cerveza Yo nunca viven en Chazan, Eishma shirmawentiannegui, Cunham weitan turtegui, Tutumalia dime a ver Yo nunca viven en Chazan, Eishma shirmawentiannegui, Cunham weitan turtegui, Tutumalia dime a ver Dé, acérquese por acá, la gente más alegre Como goza, como goza Las muñecitas De Kuri Yaku Como goza, como goza Para que no sufran A ver, arriba las manos Si suena, si suena, si suena ¿Qué? ¿Qué le hagas en el video? ¡Feliz! ¡Ale a la Amazonía! ¡Ya ha nunca viven a San! ¡Ki chua chirú es machín! ¡Ki ná shuat chirú es machín! ¡Nante a nante a wahyaje! ¡Ya ha nunca viven a San! ¡Ki chua chirú es machín! ¡Ki ná shuat chirú es machín! ¡Nante a nante a wahyaje! ¡G Collecín! ¡Viva a la Amazonía! ¡Dónde se pasa la gente de Paranca! ¡La gente de Paranca! ¡Arreglo en la mano! Que viva Curiyaku Que viva Jambini Que viva Carlos Sánchez